Fue complicado, fue una decisión difícil, pero bueno, uno busca en esto siempre proyectarse, tratar de ser un poquito mejor y creo que era el salto, no sé si salto, pero sí el paso que tenía que dar ahora. La verdad que el aprecio de los chicos fue, no pensé que iba a ser así, entonces fue difícil, después de la decisión fue difícil. Bueno, comenzar un poco con qué balance podés hacer, con qué complejo te encontraste cuando llegaste y con qué club dejás ahora. Vine en un año, 2021, para proyectar, tratar de que sea esto lo que estamos viendo ahora y la verdad que me voy con esto, tratar de que se meta la gente al básquet, la familia y bueno, me voy contento porque lo logramos. Creo que fue eso lo que proyectamos junto con los dirigentes y los demás entrenadores, que estoy súper agradecido y bueno, creo que lo logramos. Ahora estoy viendo, mirá, lo logramos, creo que sí, lo logramos. Ese era el objetivo, ¿no? Ver el básquet de complejo que esté lleno de chicos, de chicas también y que crezca. Sí, sí, tal cual era eso. Obviamente a medida que vas creciendo vas planteando nuevos objetivos o metas y bueno, a medida que fuimos creciendo fuimos tratando de que los equipos sean competitivos, de que tengan otra forma de entrenar, que se sumen categorías, perdón, que se sumen entrenamientos a diferentes categorías y bueno, creo que estamos y van por buen camino. Bueno, ahora contanos un poco qué queda para tu futuro, a dónde te vas a ir a dirigir, a entrenar. Me voy al club Olympic de La Salle en Cochabamba, Bolivia. Voy a estar a cargo de la parte de coordinación del club, temas formativos minibásquet y a su vez voy a dirigir a esas categorías y como asistente en primera división masculina y femenina. ¿Cómo surgió esta posibilidad? Me recomendó un profe, que bueno, tengo contacto, que es de Villa Mercedes de San Luis, que tiene relación con los dirigentes y bueno, estaban buscando un entrenador y surgió todo, fue todo rápido. Creo que, como te dije antes, es un paso para mí, para mi futuro. Entonces lo tomo como eso. Obviamente estoy muy nervioso, todo lo desconocido te da miedo, entonces lo tomo con esa energía también. Bueno, ¿qué me podés decir de los profes con los que trabajaste acá en el club? ¿Qué te llevas de ellos? Sin palabras. O sea, el grupo que armamos fue increíble. Mica, que se sumó después, sumó mucha energía al grupo. Los tres los complementamos muy bien, trabajamos unidos. Creo que eso es lo mejor de un grupo de trabajo. Si el grupo de trabajo está unido, confía en el otro, que la confianza es lo primordial, se encamina todo para adelante. Entonces fue mucho más fácil por ahí trabajar con ellos. La verdad que me saco el sombrero, son increíbles. Bueno, Nacho, como para ir cerrando, que nos digas, que nos cuentes qué fue complejo para vos estos dos años, qué significa para vos complejo deportivo el básquet y cada uno de los chicos y de las chicas que formaron parte de este grupo que estuviste. Yo me vine con muchos miedos acá, con un bolsito, decir, bueno, vamos a ver qué onda. Y bueno, me llevo un montón de anécdotas, amigos, gente que me apoyó cuando por ahí estaba complicado. Y la verdad que complejo es eso. Creo que lo dije en un video también del club. Creo que complejo es familia. Y eso, para mí o para los profes que estamos lejos de casa, se siente. Y nos ayuda un montón. Así que mi palabra de agradecimiento para la comisión, a su comisión, para el club, toda la gente de mantenimiento. Porque tengo que empezar a saludarme, no me quiero olvidar de nadie, pero gente de mantenimiento, a las secretarias, a todos, la verdad que me trataron súper bien. Obviamente hemos tenido discusiones por querer mejorar y eso es algo que pasa y que va a pasar. Pero me llevo lo mejor. Y bueno, complejo, repito, es familia.